...de este movimiento escénico en cada una de ellas, y eso hay que apreciar, y le damos nuestras felicitaciones a cada una de las partes. Vamos en este momento a dar un agradecimiento a aquellos... Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Queremos agradecerle, por supuesto, a San Juan, a la divulgación de la ciudad, en la capital fluminense, en el Cantón Babau. Muchas gracias, la organización reina del Ecuador. Este domingo se está llevando a cabo ya la elección de la nueva reina del Cantón Babau, gracias a Edith Razo, acá en el Salón de la Ciudad, un evento que inició... Muchísimas gracias, por supuesto. ...se tenía programado que sea de manera... ...pues bueno, definió que esta jornada se realiza de manera presencial, cuidando, lógicamente, los protocolos de bioseguridad para evitar alguna situación con el COVID-19. Ya vamos a estar ampliando sobre la temática cómo se va a desarrollar el día de hoy este... ...muchas gracias a cada uno de nuestros oficiados y por su momento, en esta zona habrá una salida. Las participantes no se realizarán, y tampoco presentaciones en traje de baño, pues lo que ya se lo hizo en días anteriores, y pues ahora se han proyectado los videos de cada una de las representantes y de las participantes, hay que ser temas de belleza, en años anteriores y concesivas presenciales, se salen por el tema de los señales, lo ha observado, y ahora lo que se espera... Estamos cuidando cada uno de los protocolos, que debemos seguir en el más mínimo de todos los candidatos, pues con las más de liga, las pocas personas que estamos acá, por supuesto, en el evento, y las casi 3.000 personas que están en casa, recuerda, por favor, utilizar siempre la batería, cuidarse, solamente sentir cada uno de nosotros, porque el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que seguir bien, tenemos que continuar con nuestra siguiente presentación, con nuestra siguiente de llena de la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, que escriben a través de la página de la Alcaldía de Nuevo Ocho, en sus hogares, haciendo fuerzas cada uno por sus favoritas, más de 3.000 personas conectadas, observando los sentidos de directo en el Ecuador y el mundo entero. A continuación, la presentación de las candidatas en traje legal. A continuación, bueno, ya vamos a llamar cada una de ellas, y en esta presentación, en traje legal, a continuación queremos darles a conocer que ellas van a darnos un importante mensaje. Si querían, estamos preparados. Comienza un poco la primera presentación. También háganos conocer cuál es su candidata favorita. Génesis Estefanía La Rea Paredes. Entonces, pero, etc. Está saliendo. Y está engresando a la past Atlanta. Génesis Estefanía La Rea Paredes. Pues le gusta cantar, bailar. Estudia contabilidad y auditoría en la Universidad técnica de Bábano de Ywith. y a ella refiere que su meta es ayudar a los adultos mayores la red va a ser en este momento su arribo acá a la pasarela ahí la estamos observando ahí está génesis la rea también parece que va a dirigir unas palabras así que vamos a escuchar qué es lo que dice manifiesta que quiere ser reina porque le gusta ayudar a las personas dice que de ser reina de babaoya ayudaría a las personas que más lo requieren a los animales abandonados en las calles y también ayudar a las personas con enfermedades catastróficas y todos aquellos quienes más lo necesitan han sido las palabras de Génesis Larrea exclusivo y único del diseñador baboyense Javier Herrera perfecto ha sido la presentación de la primera candidata se apresta a seguir bueno ahí estamos observando ya que viene la otra candidata para verificar quién es la siguiente candidata vamos a muy bien ya vamos a llamar a la siguiente candidata y a continuación tenemos que llamar a nuestra candidata número 2 señoras y señores la candidata número 2 se acerca a Tamara Arellano ahí está Tamara Arellano Tamara Arellano ustedes la están observando aquí a Tamara Arellano Tamara Arellano vamos a ver en la río de ella a la pasarela de esta jovencita de 18 años que está en estos momentos realizando la pasarela su forma parte de la academia de baile la realeza Tamara Arellano Tamara Arellano Tamara Arellano se encuentra presente acá va arribando a la pasarela ella estudia fisioterapia en la Universidad Técnica de Bava Ocho ahí está luciendo un vestido único de color rojo Tamara Arellano y se acerca la pasarela se viene acercando a la pasarela Tamara Arellano vamos a ver cuáles son las palabras de esta participante muy buenas noches mi nombre es Tamara Arellano tengo 18 años de edad estoy cursando el primer semestre en la carrera de juicio de edad tiene 18 años de edad en la Universidad Técnica de Bava Ocho el primer semestre en la carrera de juicio de edad y representa a la escuela de maquillaje de Carla Rosado quiero ser la nueva soberana para representar a nuestro hijo de Bava Ocho y trabajar junto a las autoridades desde muy pequeña he estado dentro de este ámbito ahora me guino en este certamen tan importante para ser un ejemplo a seguir de muchas mujeres que somos capaces de realizar muchas actividades que son capaces de realizar muchísimas actividades en la parte de liderazgo en el emprendimiento y demostrar que la belleza física no es más que la espiritual unirme a fundaciones y entidades que ayuden ella quiere trabajar de manera conjunta con las fundaciones que trabajen en apoyo a los adultos mayores y a la segunda profesional que ayudan a las personas más necesitadas y ayudar a la escuela de maquillaje de Carla Rosado y usted que está allá del otro lado háganos saber cuál es su candidata favorita cómo ve hasta ahora el certamen cómo ha visto el desarrollo en el cuadro de cada una de las candidatas se acerca una nueva participante a continuación nos acompaña Angie Natacha Moyano Cruz Angie Natacha Moyano Cruz Angie Natacha Moyano Cruz tiene 18 años de edad Angie su nombre es el teatro y el remodelaje a mí mismo le gusta leer y ayudar en proyectos sociales importantes en beneficio de la sociedad en lo que ha referido ahí está Angie Moyano ella luce un vestido de color piel con rango color blanco elaborado por la diseñadora Luna Villola diseñadora se acerca la representante Angie Natacha Moyano en el escenario haciendo un modelaje en estos momentos actualmente cursa el segundo semestre de licenciada en enfermería Angie Moyano Natacha Cruz está en estos momentos como ustedes observan ya acercándose a la pasarela va a hacer una intervención también por supuesto y vamos a conocer qué es lo que ella refiere en torno a sus deseos y aspiraciones de poder alcanzar la corona de reina del Cantón Bavaro está haciendo su último modelaje previo a su intervención termina con el último glamour y la escuchamos a continuación por supuesto tengan todos ustedes una bendecida noche soy Angie Moyano y represento a mi querida parroquia El Salto ¿Por qué quiero ser reina de Bavaoyen? porque soy un reina de Bavaoyen porque soy un reina de Bavaoyen y yo sé que en Bavaoyen aún existen proyectos vivientes que por tal motivo no se han podido elaborar es a ellos a quienes tenemos que dar ese apoyo motivacional es a ellos a quienes tenemos que darle esa lucha para así tener un Bavaoyen muy positivo y ya que estamos aquí de paso queremos dejar bollas bonitas mujeres este es el más suprime que Dios pudo brindar somos ejemplos de inteligencia de fortaleza capaz de derivar cualquier barrera sin fuerzas por la sociedad por eso y por mucho más tenemos todo lo bonito que nuestro corazón puede brindar que viva la mujer que viva la mujer papoyense muchas gracias Bavaoyen Angie Moyano han sido las reacciones de la representante de la parroquia Muchísimas gracias Angie Natalcha Moyano y su mensaje que nos deja esta noche ser una gran actriz quiere ser una gran actriz ella es la representante de la parroquia representante de la parroquia de Salto y se acerca una nueva candidata vamos a ver de quien se trata vamos a ver de quien se trata la siguiente candidata que ya se acerca a la pasarela vamos a ver una noche de casa a recibir a nuestra cuarta candidata se acerca la cuarta candidata ella es la señorita Daisy Pazmiño Silva Daisy Pazmiño Silva Daisy Pazmiño Silva Daisy Pazmiño es la joven que ustedes están observando acá en estos momentos avanzando avanzando hacia la pasarela vamos a ver la introducción de esta candidata en los cuartos Daisy Pazmiño que tiene 18 años de edad su joven es hacer de ayudar a hacer terapia a su hermana también como parte de un proceso que desarrolla ella viste un sutil y elegante vestido en corte sirena color azul ha sido bordado a través de una propuesta exclusiva para la figura de la representante que se acerca ya en estos momentos a el podio antes de hacer una breve pasarela ya vamos a ver vamos a ver ahí está Michelle ahí está Michelle para escuchar el mensaje de Michelle Pazmiño ahí está Michelle Pazmiño vamos a escuchar a continuación su mensaje ella tiene 18 años de edad y representa a la ciudadela Puerta Negra ella quiere ser reina para servir a la sociedad como lo viene haciendo en el banco de alimentos de la diócesis de Babaoyo donde se encargan de donar alimentos y medicamentos para las personas que más lo requieren no sólo en Babaoyo sino en diferentes partes del país ella quiere trabajar para ayudar a personas que tengan problemas y enfermedades catastróficas y también a quienes hayan sufrido abusos sexuales sean mujeres niñas o adolescentes así como también de alguna manera eh poder poder ayudar a las personas en la sociedad en la sociedad Pazmiño Silva representante de Puerta Negra ella también quiere ser oficial de la Armada del Ecuador Gracias entonces es el momento de recibir a la siguiente candidata número 5 a continuación nos acompaña en este momento la joven Sibeli Estefanía Vera Sánchez Sibeli Vera Sánchez se acerca en este momento a la pasarela Sibeli ahí está Sibeli Vera Sánchez Sibeli Vera Sánchez tiene 19 años de edad tiene 18 19 años de edad su hobby es ir al gimnasio jugar hacer sesiones de fotos hacer sesiones de fotos cuáles serán cuáles serán las reacciones de ella previo al respectivo modelaje viste un vestido en torno vestido plateado bordado a mano un diseño de Javier Sánchez un diseño de Javier Sánchez ahí está con un corte bastante bastante atribuido se acerca a la pasarela en este momento y escuchamos su presentación tiene 19 años de edad cursa la carrera de sociabilidad y representa a la escuela de maquillaje Carla Rosado para mí ser reina implica solidaridad ser reina implica solidaridad dice empatía y compromiso con la sociedad quiere ser reina para trabajar en beneficio de los niños niñas adolescentes mujeres y hombres también por supuesto pero especialmente a la mujer baboyense ¿por qué razón? porque hay muchas mujeres acosadas y violentadas no solamente en la ciudad sino en el país y en el mundo ella es de las que cree que ninguna mujer debe de sufrir violencia y ciertamente así debe de ser por supuesto dice que también vivió violencia y es por eso que quiere trabajar tuvo la interés a la valentía para salir adelante con la ayuda de dios y de las personas así que ella dice que ha sido víctima de la violencia pudo superar este triste pasado y ahora quiere ser reina para trabajar en favor de estas mujeres que hayan tenido ese tipo de situaciones que pretende trabajar con algunas fundaciones en torno a esta sociedad que ha cambiado mucho por supuesto después de la pandemia y por eso es que busca proyectar la solidaridad empatía humildad y sencillez con las personas el respeto del respeto Cecibelli en la acción Cecibelli Cecibelli someta a ser un grupo de profesión cruzando los derechos de las mujeres que quieren ser en medio y luchar con quienes hayan tenido violencia de cualquier tipo esta representante de la escuela de maquillaje de los Estados se acerca a la siguiente parte de la la sexta candidata la sexta candidata de las once representan Stephanie Medina Guamán Stephanie Diana Medina Guamán se acerca en este momento acá como ustedes pueden observar a el escenario la pasareta Stephanie Medina Stephanie Diana Medina Guamán se acerca en esta momento haciendo su pasarela en la general de esta noche su edad es 20 años 20 años de edad su gloria es cantar y bailar manifiesta en la universidad técnica de baba hoyo stefani medina guamán luce un vestido entallado de color dorado y plateado que la hacen subir lucir espectro y pues bueno vamos ahí estamos viendo su participación en la pasareta ella quiere ser una excelente una cantante muy reconocida una cantante muy pasarela se acerca a la pasarela y pues vamos a escuchar su mensaje para todos los baboyenses observantes en esto ella es oriunda de la parroquia La Unión Territorio o Jurisdicción que precisamente está en este momento representando vamos a escuchar su mensaje en esta noche hola muy buenas noches baboy en nuestra ciudad con cada uno de sus recintos y paroles son y serán siempre lo más importante en la vida de cada uno de nosotros por esto debemos cuidar y proteger siempre cada una de sus riquezas si llega quiere cuidar las riquezas del cantón y si es que ella llegará a ser reina mamá o yo proyectaría muchas familias y incluso los docentes tienen muchos inconvenientes bueno yo le pediría ayuda a las autoridades para que nos ayuden que en cada uno de sus sectores haya un libre acceso a internet bueno ella quiere impulsar el libre acceso a internet en los diferentes sectores del cantón babahoyo para de alguna manera garantizar el tema de la educación virtual sobre todo los sectores existen dificultad anclarse a las redes y poder recibir las clases virtuales ahora en tiempos de pandemia así es el mensaje de la representante de la parroquia de la unión y esta importante noche pretende gracias a ustedes la unión que nos conserva desde sus hogares busca impulsar el acceso a internet en los sectores que carecen lógicamente bien ha sido la intervención de la representante de la parroquia de la unión vamos a continuar en esta noche de elegancia del amor recibimos ahora la candidata número 7 la séptima candidata ella es Madeline Jomar Rendón Herdoiza la recibimos hoy en esta noche la candidata número 7 la candidata número 7 está en estos momentos aquí haciendo su ingreso realizando su pasarela pasarela vamos a ver cuál será su intervención vamos a ver cuál será su intervención previamente Madeline tiene 22 años de edad ella tiene 22 años de edad y ya va a aparecer en este momento en la pasarela del respetivo modelaje ella le gusta mucho del canto me gusta mucho la luz luce un vestido color dorado Madeline Rendón en estos momentos está pues en estos momentos Madeline Rendón está haciendo su ingreso a la pasarela a los 22 años es egresada a los 22 años de edad y ya ha egresado en la carrera de psicología en el respetivo ahí está realizando el modelaje y vamos a escuchar el mensaje que tiene para los aboyentes esta noche a ver cuál es su intervención Madeline Rendón vamos a escuchar las reacciones de esta representante también o aspirante a la corona de hoy escuchamos su intervención vamos a parafrasear un poco buenas noches con todos el estar aquí para mí ya es ganancia manifiesta que el hecho de estar aquí participando ya es ganancia puesto que tiene una buena experiencia ha hecho amistades he pasado necesidades cuenta que ha pasado necesidades viene de una familia muy bien ha atravesado circunstancias difíciles conjuntamente con su familia desde acostarse con el estómago vacío desde acostarse con el estómago vacío y también levantarse de madrugada levantarse de madrugada en época de hielo porque el pecho la cubierta estaba en madrugada pero eso es lo que le ha hecho ver las necesidades ha palpado en carne propia la necesidad y es por eso que está acá presente para evitar que niños y niñas se acuesten con el estómago vacío para evitar de alguna manera que estén trabajando y asumiendo una responsabilidad que todavía no necesitan tener trata de que se asuma esa responsabilidad a través de un proyecto ella decía que ha estudiado la carrera de psicología clínica pues considera que es importante para el tema de la salud mental y es por eso que quiere trabajar con padres en talleres psicopedagógicos para facilitarles herramientas donde se les pueda ayudar a inculcar a los hijos buenas virtudes buenas prácticas trabajar en sus emociones para cosechar a excelentes médicos para cosechar excelentes ingenieros médicos ingenieros y psicólogos por supuesto Madeline Rendón tengo 22 años de edad egresada de la carrera de psicología clínica represento a la peluquería arco iris y antes de ella representa a la peluquería arco iris y antes de todo aquel que cree en Dios está benditamente condenado al éxito todo aquel que cree en Dios está benditamente condenado al éxito es la frase con la cual se despidió y con la cual ha arrancado muchos aplausos acá en el escenario en este momento en su pasarela esta noche ella ha sido muy honesta se ha abierto en esta presentación asegura pues que conoce la necesidad ha tenido que pasar muchas situaciones difíciles en su adolescente y acostarse decía ella con el estomago vacío fumarse en noches de invierno etc. y es por eso que quiere ser reina bueno se acerca recibimos a Génesis Leonor Vaquerizo Villamar Génesis Vaquerizo hace su arribo en este momento a la pasarela hace su arribo ahí está en pantalla Génesis Vaquerizo ella es la octava candidata cuesta 22 años de edad está haciendo su arribo a la pasarela ahí está ella gusta leer hacer ejercicio y también bailar ella luce un vestido un aspecto de brillo y sensualidad a la vez un traje de noche estilo sirena confeccionado de acuerdo al tono de su techo diseñado por María Vaquerizo ahí está la señorita a sus primos años Génesis es egresor de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil mientras nos atentamos para escuchar ahí está Génesis y Baquerizo de Génesis y Baquerizo está soltando y es nuestra candidata numerosa representando de la calle Flores y séptimo Vallejo de Químelo que ella representa y a continuación escuchamos su intervención Buenas noches soy Génesis Baquerizo y represento y represento a las Reyes Flores quisiera ser reina de Babaoyo porque creo yo que quien no quería hacerlo la grandeza y la belleza de una mujer va más allá de su ser de su físico viene de la inteligencia que lleva por dentro y por eso sé que Babaoyo necesita una verdadera mujer que la represente y esta noche para mí es un orgullo estar aquí frente a ustedes ya que es un sueño hecho realidad de modo que creo yo que va más allá de que nosotros nos pongamos unos hermosos vestidos simplemente es lo que nosotros somos unas verdaderas reinas yo quiero ser reina de Babaoyo porque como es el conocimiento de todos nosotros atravesamos por una inseguridad que la verdad está acabando con nuestros goles es ahí donde debemos concientizar empezando por los niños de las escuelas dando charlas capacitaciones para que ellos en un futuro tengan el poder y la decisión de decir no y así acabamos con la delincuencia que está rodeando nuestra hermosa ciudad yo soy Génesis de Baquerizo y el día de hoy vengo a decirles que si se puede si se puede lograr como dijo Gandhi la grandeza de una mujer va más allá de su ser está en su corazón muchas gracias Muchísimas gracias a mi señor Génesis de Baquerizo en esta noche entre sus cuentas se va a crear una empresa para generar empleo y así formar una fundación para personas más vulnerables que necesiten formar una fundación para personas más vulnerables está bien se va muy bien en este momento queremos llamar se acerca a la candidata número 9 a continuación queridos amigos que sus hogares que nos observan recibimos a Pamela también Valero Valle Pamela Valero Valle Pamela Valero Valle ella quiere ayudar o le encanta ayudar a su madre en los vestidos que ella confecciona Pamela Valero Valle es la concursante que luce un vestido corto corte sirena elaborado en azul eléctrico y bordado en piedras y Shakira diseñado por la modista Alexandra Valero diseñado por la modista Alexandra Valle ella al escenario Valero Valle ahí está Pamela en este momento a escuchar su mensaje en esta noche entre sus estudios por ser sexto semestre de educación inicial en la Universidad Técnica de Babaoyo ella estudia en la Universidad Técnica de Babaoyo la escuchamos a continuación soy Pamela Valero cuento con 22 años de edad y represento a las antiguas bodegas del Ecuador ella representa a las antiguas bodegas del Ecuador la parroquia urbana Barreira ella quiere ser reina de Babaoyo porque además de ser una representante de la belleza quiere ser la embajadora de la cultura costumbres y tradiciones de la capital tuminencia ella quiere representar a la gente humilde trabajadora y aguerrida que lucha para alcanzar el éxito tiene un proyecto denominado Emprende Mujeres enfocados en capacitar a madres solteras para poder ayudarla a seguir adelante y pues de alguna manera bueno ahí estaba la opinión de ella de la parroquia de la parroquia Barreira se está defendiendo del escenario gracias a todos ustedes por supuesto gracias a los que nos observan desde sus hogares gracias a los que nos están viendo conectados a través de la página de la alcaldía de Babaoyo tenemos que llamar nuestra décima candidata a continuación queridos amigos y amigas señoras y señores recibimos a Nicodre Mercedes Rivera Orellana Nicodre Rivera Orellana Nicodre hace su ingreso en esta noche de gala en este momento en esta noche de belleza Nicodre de Rivera Orellana la podemos observar a Nicodre cuenta con 20 años de edad hay fuegos artificiales también en los exteriores del municipio en este momento se está realizando su presentación de un día profesional de muñas artificiales en la única realidad que está y este es su mayor pasatiempo hay fuegos artificiales en los exteriores del municipio en estos momentos que se realiza su presentación de acuerdo nos dicen que si se escucha estábamos haciéndolo porque pensábamos que el audio no se escuchaba pero muy bien enhorabuena que lo manifiesta vamos a escuchar entonces las reacciones de ella sin intervenir estamos tratando de parafrasear para poder mostrarle aquello que su escote en la espalda desaparece en la parte inferior perfecto si se escucha nos dicen entonces de acuerdo muy bien gracias a todos quienes están allá detrás del otro lado de la pantalla y nos dicen que se escucha perfecto muy bien de acuerdo entonces vamos a hacer silencio mientras ellas hablan perfecto al menos cualquier río norte con una brava nos apretamos a escuchar el mensaje de Nicole la coordinación nos apretamos a escuchar su palabra su menta buenas noches mi querido soy Nicole Mercedes Rivera Brillana y quiero hablarles un poco acerca de mi antes de empezar mi mensaje desde mi niñez siempre estuve inmersa en este tipo de cosas al igual que en mi familia me refiero a los brillos pasarelas maquillables cámaras y vestidos pero a medida que fui creciendo me di cuenta de que ser una reina de belleza va más allá de todo se trata de un lado más humano de querer ayudar a quienes más lo necesitan a los más vulnerables y no solo a los propios sino también a los ciudadanos aunque no necesariamente hay que ser una reina de belleza para realizar el futuro si tengo que decirles por qué quiero ser su nueva soberana la razón es muy sencilla quiero que con el apoyo de la alcaldía poder incentivar los nuevos proyectos los nuevos rendimientos dirigidos a las personas que quieren generar una fuente de trabajo para que así nuestra gente baboyense pueda salir adelante me gustaría iniciar mencionando uno de los proyectos que estuvo en mi mente hace un tiempo brindar talleres gratuitos dirigidos hacia las personas que quieren ganarte la vida porque a raíz de la pandemia por covid-19 muchas personas fueron afectadas por el factor económico que están en mi mente muchos perdimos a nuestros seres queridos y me compadezco mucho de las personas que pasaron una situación similar lamentablemente yo perdí a mi abuelito paterno debido al covid-19 hay un desincantado que se enferme para ti para aquí muchos sufrieron violencias asesinaron en su casa abusos y no pudieron pedir ayuda muchos perdieron su trabajo y ahí es cuando comprendo perfectamente la desesperación que sienten al no poder llevar algo a que no hicieron al no tener que darle de tu gracia es aquí cuando yo dirijo mi mensaje hacia todos ustedes apoyemos y ayudemos a que nuestra ciudad sea mejor ayudemos a que las personas puedan generar aprendizaje para que puedan generar su fuente de empleo también los invito a crear conciencia cuidemos y cuidemos de los demás no olvidemos del uso correcto del alcohol y la mascarilla es todo un paso en paso puede poner en riesgo la vida de cualquiera de nosotros también los invito a generar respeto y empatía porque quien da recibe y esta no hay decepción soy bien creyente de que si todos nos amáramos unos a los otros como lo hacemos con nosotros mismos podríamos hacer esta ciudad el país e inclusive el mundo ser un lugar mejor quiero asegurarles que si tengo la dicha de ser electa como soberana cumpliré con mis labores con toda la paciencia que me caracteriza porque soy una mujer fuerte una mujer valiente capaz e inteligente y esto me gusta de una manera increíble también quiero recordarles que esto no se trata de decir llevo ser reino se trata de que nuestras ganas de ayudar sean sinceras que salgan de nuestros corazones y que hagamos cosas que nos gustan con toda la decisión quiero ser pionera de que se va la más vida de la pobreza y la pobreza de la pobreza muchas gracias 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 a la candidata número 10 Nicol Mercedes con mercedes ribera arellano acaba de realizar la seguida capacitándose en el conocimiento de la suya para poder visitar cursos y si hay oportunidad de estar en el mundo de la tv estaría encantada es la representante del palacio de Reina Pamela Pange y Paul Rivera es la representante del palacio de Reina Pamela Pange y se acerca una nueva candidata se acerca en estos momentos tenemos que seguir en este momento ahí está ella por supuesto en este instante tenemos que avanzar para llamar a nuestra última candidata señoras y señores para completar las 11 hermosas señoritas la última candidata aquí está con nosotros Bianca Milena Oleas Ceballos a continuación Milena Oleas Ceballos se acerca en estos momentos al escenario y hay memoria que va a cubrir esta de una capa hace su ingreso pero Bianca Milena Oleas Ceballos Bianca cuenta con 20 años de edad Milena Oleas tiene 20 años de edad su hobby realizar ejercicios diariamente actualmente se encuentra escribiendo escribiendo su libro personal se encuentra escribiendo en prensa para rival resonado Bianca Milena Oleas Ceballos Bianca y el estudio Reina hace su debut en Reina de Ovaoli este espectacular que es rosa y burlado totalmente llamando más de 500 y salinos dentro de CO2 en torno de Ovaoli de Ovaoli entrega de cera rosa que juega en su entero para la inferior dándole historia romanos que venido en esta obra real de Ovaoli 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 escuchamos a continuación su intervención en estos momentos a mi carne y su distinguida esposa señores del jurado compañeras candidatas público presente soy Milena Olea Ceballos tengo 20 años de edad estoy cursando el quinto semestre de comunicación social en la FASO que pertenece a la Universidad de Guayaquil y represento a la tienda de vestidos de gala hilo fin la juventud y la belleza se han unido hoy en tan grande certamen para esta forma sembrar esperanza en las personas más necesitadas y asimismo optar por el trabajo y el sacrificio en su beneficio es esta mi principal causa de participación en este certamen desde muy pequeña mis padres me han inculcado el amor y la ayuda al prójimo así como el servicio a las personas que más necesidades tienen cuando era muy pequeña gané un torneo de belleza desde ese entonces soy la reina de mis padres y de mi entorno familiar pero hoy quiero ser la reina de las personas que me han visto crecer para crear planes estratégicos a favor de las personas desposeídas nos han perdido la cabeza que tenemos que ser alguien en la vida ya lo somos somos triunfadores las reinas de belleza afloran nobleza y sacrificio es por esto que si llego a ostentar la corona de mi cantón trabajaría en lo más importante la salud y la ayuda social que en este caso se daría porque a lo largo de los años los múltiples protocolos han hecho que perdamos muchas vidas como las que están hoy en peligro así mismo en mis planes está crear una fundación y esta sería una gran oportunidad para trabajar con nuestro alcalde el doctor Carlos Germán Gregor y en esta temporada de pandemia me enfocaría mucho en las personas que necesitan un techo para combatir la felicidad de las calles que hoy se apoderan de mi cantón hoy quiero decirles que entiendo la situación que estamos viviendo y lo difícil que es vivir en esta nueva era pero así mismo quiero decirles que crean en ustedes que tienen que empezar desde cero y les hago un llamado a cada uno de ustedes a que reflexionemos y cambiemos desde nuestro interior a esto yo le llamo empoderamiento personal seamos mejores seres humanos ayudemos a los más necesitados y por último pero no menos importante nunca dejen que nadie les diga que algo es imposible porque no lo es para Dios nada es imposible ni los mejores tapos ni el mejor vestido ni el mejor maquillaje hace y logra lo que logra un corazón noble y la inteligencia de nosotros así que crean en ustedes son su mejor proyecto de vida y si no encuentran buenas personas en el camino sean una muchas gracias las reacciones que realmente están muy famosas y preparadas para llevar adelante sacar adelante al católico proyecto que yo resumo en proyectos sociales han salido ya a la pasarela las 11 candidatas 11 representantes de... importante y también nosotros tenemos un agradecimiento especial a... vamos a educar acá en este momento María José Garcés María José Garcés María José Garcés se acerca también antes de realizar su última pasarela para entregar su corona se acerca María José Garcés se acerca también a la pasarela María José Garcés ahí está y Gretaño en este momento y desde hace dos años mi nombre siempre son miembros en ese momento lo anhelaba tanto que me esforcé me preparé y lo logré al escuchar mi nombre como la nueva soberana de mi ciudad me llenó de mucha alegría y me abrió las puertas a otro de mis sueños la labor social comenzé mis actividades en el desfile cívico sesión solemne por los 150 años de fundación de mi ciudad en el día del niño con mucho amor y ilusión llevamos felicidad a más de 500 pequeños en la escuela Jorge y Casa delgado y ayúdanos a empezar con la fundación con su programa misión 2700 entregamos modernos dispositivos a personas con discapacidad visual conforme a lo que decía como candidata desarrollé mi proyecto de educación funcional dirigida a niños y madres escasos recursos para mejorar sus hábitos alimenticios y así prevenir enfermedades contando con el apoyo de mis amigas y compañeras de carrera de mano con la empresa Celica Machala realizamos una campaña de salud visual haciendo exámenes y entregando mil lentes de manera gratuita lancé una divertida campaña denominada dona de peluches de tu ex cuyo objetivo era recolectar peluches juguetes por un buen estado para niños y familias vulnerables como reina de abogado tuve la oportunidad de representarlos y obtener el título de reina de la provincia para navidad mi perfecha llevó al cabo un lindo proyecto social al que llamé Navidad el ritmo de amar y compartir con lo cual les dejamos a cerca de mil niños teniendo como padrino de honor en el evento a nuestro alcalde y como invitada especial a la abogada Cristina Reyes durante estos dos años recorrí muchos lugares entre ellas la maternidad el hospital escuelas palos marginales parroquias rurales siempre llevándoles un detalle de cariño a nuestros niños llegó la pandemia las oraciones y la fe en Dios fueron y serán por siempre nuestro mejor refugio hoy quiero dar un abrazo fraterno para las familias que pervieron a un ser querido que Dios los tiene en su paz ante la adversidad mi compromiso como reina se prolongó una vez más reemplacé mis tacones por los deportivos y junto a autoridades provinciales participé en varias compañías sociales llamadas no hay ni sin ti todos sanitos y hadas de la Navidad gracias a la fundación cruzada nueva humanidad pudimos entregar alimentos por el día de las madres la labor de una reina no es fácil cuando lleva la educación tenacidad y coraje por eso en esta noche que cierra para mí una etapa llena de aprendizaje quiero agradecer en primer lugar a Dios a la alcaldía de Abaolio a los medios de comunicación al comportamiento de cultura y turismo de deportes del municipio de Abaolio mil gracias a toda mi familia a mi novio a mis amigos a cada empresario y a las familias de mi ciudad que confían en mi sumándose en mi proyecto social de manera desinteresada promocionando empatía y amor al próximo gracias a Abaolio por permitirme ser parte de tu historia de representarte y poder servirte esta ha sido la mejor experiencia de vida y la recompensa más valiosa la sonrisa de cada niño y la gratitud de las familias que visité me llevo a la satisfacción del deber cumplido con amor servirte fue mi mayor privilegio esta noche se despide de ustedes su amiga su reina de Abaolio 2019-2021 María José hoy pudimos observar el mensaje que les transmitió nuestra querida amiga María José Garcés si su reina social se prolongó un poquito más mucho y le dio a la pandemia y le dio a muchas personas en resumen en esta presentación y todo se trastocó mucho con la pandemia se trastocaron en eventos sociales en eventos culturales en eventos tradicionales en nuestra ciudad en el que no se pudo realizar en el que no se pudo realizar en el que no se pudo realizar con todo el esfuerzo perfecto muy bien ya han realizado la presentación en estos momentos de las 11 candidatas y también la hermosísima gracias y su pasarela es despedida a María José Garcés ahí está María José Garcés ahí está María José Garcés ahí está María José Garcés por supuesto María hermosísima reina que hoy entrega su corona a una de las 11 esposas señoritas una de ellas la nueva soberana nos acercamos a ese punto de descubrirlo y yo sé que usted en casa está con ganas de verlas una vez más sobre el escenario queremos llamar entonces a nuestras hermosísimas candidatas para que desde su hogar las pueda observar para que desde su hogar observe muy atentamente a su favorita llamamos a Génesis Estefanía Larrea Paredes Tamara Kimberly Arellano Díaz por favor acompáñenos una vez más sobre el escenario a estas hermosas señoritas realizando en esta noche su última pasadera antes de elegir a nuestra nueva soberana ¿Usted en su hogar? ¿Quién cree que sea la nueva soberana? ¿Quién cree que sea la nueva soberana? Una vez más una vez más las apreciamos sobre el escenario entonces a Angie Moyano y a Daisy Pazmiño en su última pasarela de esta maravillosa noche ¿Quién será la nueva reina de Mamahoyo? nos acercamos cada vez más a conocer quién será nuestra representante en el periodo 2021-2022. Señoras y señores, en su última pasarela también queremos llamar a Estefanía Vera Sánchez y a Diana Medrita Guamalle. Aquí están, una vez más sobre el escenario, dos de nuestras once hermosas canilatas que las volveremos a ver, las estamos observando una vez más en su última pasarela. También llamamos a Madeline Yomara Rendón Arboliza y Génesis de honor a Cristo Villamar. Queridos amigos, ustedes en sus hogares, yo sé que están en las redes sociales a reventar apoyando a sus favoritas. Aquí están dos de nuestras hermosas canilatas también, Madeline y Génesis en el escenario en su última pasarela. Y el jurado calificador en esta difícil, ardua y complicada tarea de elegir a la nueva soberana del Cantón Tomahoyo, a la nueva reina 2021 de la capital de la provincia de Los Ríos. Muy hermosa, la gente de todas las canilatas a la reina de Los Ríos me parecen muy lindas y un poquito en aire, inigualable esta noche. Queridos amigos y amigas, tenemos que llamar en este incente a Pamela Noemí Valero Valle y Nicol Mercedes Rivera Orellana en su última pasarela presente sobre el escenario en esta maravillosa, sensacional, elegante noche de distinción, noche de reinas. Ustedes que nos observan, más de 5.000 personas en vivo y en directo en estos momentos a través de la página de la Alcaldía de Bogoglio. Los bobovienses están dando por el aire a la que más se gusta en la página de la Alcaldía. Creo que todas tienen una votación increíble, Lucho, realmente porque todas están muy pero muy guapas y también muy bien preparadas. Tenemos listos esta noche. Señoras y señores, en su última pasarela sobre el escenario nos acompaña nuestra candidata número 11 a continuación, Bianca Rivera Ollera Cerario. En esta noche donde se derrocha belleza, donde sobre este escenario, señoras y señores, podemos observar una vez más ya a nuestras 11 hermosas candidatas, nuestras 11 hermosas reinas, porque todas están muy lindas. Están muy pronto, bien preparadas para hacer la nueva sobrana del campeón de Bogoglio. Uno de los años donde más difícil va a ser escoger a nuestra digna representante. Aquí las pueden observar ustedes en sus hogares. Aquí las tenemos a Génesis, a Tamara, a Angie, a Daisy, a Estefanía, a Diana, a Madeline, a Génesis, a Pamela, a Nicole y a Bianca. Una de ellas será la nueva soberana del campeón de Bogoglio. Se acerca el momento para conocer a nuestra nueva reina, apreciada Lina. Por supuesto también a aquella amiga, señorita, candidata que tiene esta también, señorita. Cultura también pronto, que estaremos con sus resultados. Y esto se despliega tan despliegue, porque realmente todos tienen una actuación increíble en las redes sociales, con apoyadas, con amigos, con la familia, con aquellos que están viendo desde la página de la alcaldía. Este evento tan importante que aprovechamos, se lo ha hecho con mucho cariño por parte de la alcaldía de Bogoglio. Muy bien, y quiero por favor comentar algo muy importante, si nos ayuda por favor un poquito con el audio bajándome, quiero acontar algo muy importante en esta noche para ustedes, que nos observan desde sus hogares. Se va a elegir en primera instancia a la señorita Cultura. Esta designación, que ya fue hecha por medio de likes, por medio de votaciones, a través de la red social, como lo es el Facebook, en la página de la alcaldía de Bogoglio, nosotros vamos a recibir el sobre dentro de poco, con la señorita que ha sido designada, lógicamente, señorita Cultura. Esta cinta, o esta designación, no tiene absolutamente ningún tipo de incidencia, al momento de que en caso, que la señorita Cultura llegase a ser electa reina. Si la señorita Cultura llegase a ser electa reina, esa cinta, como señorita Cultura, será designada para la candidata que tuvo en segunda instancia mayor cantidad de likes. Exactamente de esa forma queríamos acontar y aclarar este tema muy importante. Es decir, si es electa la señorita Cultura, a su vez reina, no incide absolutamente en nada esta designación que ya se ha hecho previamente. Usted, querido amigo, usted, amiga, desde la red social de Facebook, a través de la página de la alcaldía, otorgándole sus likes. Perfecto. Así que está aclarado ya aquello, ¿verdad, Lucho? Lógicamente. Es importante y agradecer también esa masiva votación, seguir la página y estar atentos a todo el evento que les dirigió hace poco tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y en esta noche, tenemos que, por supuesto, recibir y acotar lo que nos ha pedido el jurado calificador. Un momento más, porque ya nosotros estamos esperando nada más los resultados. Los resultados. Nos han pedido unos minutos más para deliberar, porque este evento, elegir a la reina de Bavaoia, está realmente complicado. Pero vamos a ponerle ese toque de música. Música, ese ambiente especial, con un artista de talla. Sí, nuestro bavoyense, como es el señor Luis Narváez, quien tiene más de 10 años profesionalmente, y la música, querido amigo. Así que le llamamos al escenario, con cortes aplausos a Luis Narváez. Perfecto, se acerca el escenario, el artista bavoyense Luis Narváez, quien va a realizar una presentación musical, y también se basa en el tema de la música, empezando con el Treménesis, en los resultados finales, con el grupo Allé de Son, y luego con la orquesta de Darwin. Y actualmente, lo hace de manera solista. Así que, ahí viene el solista Luis Narváez. El éxito siempre lucho, lo estás haciendo muy bien, está en ella. Y nuestro artista, en este evento, ganante, reina de Bavoy. Ahí está el bavoyense Luis Narváez, solista, y en estos momentos, va a realizar una presentación musical, previo a la entrega de resultados finales, por parte del jurado calificador, que a propósito, ha tenido una labor bastante complicada, precisamente por, todo lo que han mostrado, cada una de las personas. Desde la comunidad de su hogar, seguramente, usted, está haciendo fuerza, por su favorita. Estamos en el escenario, con nuestras once, hermosas candidatas. Una de ellas, esta noche, dentro de poco, en escasos minutos, será nuestra nueva soberana. Luis Narváez, con ustedes, en el escenario. Buenas noches a todos. Vamos a cantar el escenario, para todos los presentes. En la vida, el amor es que nunca, puede no olvidarse. y podrán respondernos que siempre, guardar el corazón. Pero aquello que un día nos hizo, temblante alegría, es mentira que hoy, puedo olvidarse, con un buen dolor. He buscado tus pocas, pensando, huevos al cielo, en la muerte. Y aun los brazos, esta vez estrecha, lleno de emoción. Pero su poco, será siempre, recordar los tuyos. que no olvidar, que no olvidar, que no tendrán, que no tendrán, que no tendrán en mí. que no tendrán en mí. Muy buena noche a todos. Un aplauso para todos, que no tendrán, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Inolvidablemente vivirán en mí 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 A todos los presentes, a todas las autoridades que están aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar con este show con un tema muy bonito que se hace. Venga, venga. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver un tema que voy a tratar de moda otra vez. Lo que se vio en la serie de Luis Miguel, este tema. A ver si se acuerdan bien. A ver si se acuerdan bien. Gracias. 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 de tu prisa te veré que es como cantar ella entiende a mi herida tu como su vida el día que me quieras a los ángeles se vestía de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya es mi amor y locas en las montanas se monta en su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas nos mirarán pasar y un rayo misterioso ha ido en tu pedo no si era la curiosa que es mi consuelo no si era la curiosa 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 que era no si era la curiosa no si era la curiosa no si era la curiosa por tu excelente participación señoras y señores, el momento está cada vez más cerca perfecto fueron las reacciones de Luis Narváez y cada vez está mucho más cerca el momento decisivo estamos listos para nombrar a la señorita cultura estamos listos para nombrar a nuestra reina de nuestra reina del campeón Pabonio en este momento quiero llamar a representar a la producción del evento para que nos haga llegar por favor a la ganadora el nombre de los likes, la cantidad que da por ganadora la señorita cultura, muchísimas gracias aquí está, ya la carpeta en mano con los resultados para conocer cuál es la señorita cultura antes de eso tenemos que darle gracias por supuesto a nuestros auspiciantes gracias a lo que hace posible, apoyan y colaboren para que... ya van a mencionar en pocos segundos más nada la ganadora de la cinta la señorita cultura hay que recalcar que esta designación fue realizada mediante redes sociales la candidata que más likes tenía automáticamente era designada como la señorita cultura así que eso es lo que ya se va a entregar en pocos segundos más nada queremos darle gracias también a caminas estéticas a centro estético gracias a estudio de belleza a Mónica a Lechuga a estudio de maquillaje semi permanente Natalie Cruz a Necu también un agradecimiento especial a maquillaje y productos de belleza Freddy Boma muchísimas gracias por supuesto a Blue Jubilee también a ellos el agradecimiento especial gracias a cada uno de nuestros auspiciantes en esta magnífica noche y ahora sí aquí están los resultados para conocer antes de la primera dignidad de la noche señorita cultura atención y la señorita cultura es con 5.924 likes o votos a través de la red social que usted amigo y amiga religión la señorita cultura es Tamara Arellano paso al frente por favor Tamara para seguir la cinta llamamos a la concejal a la lista alcaldesa de la placa de baorio de la concejal también Luzmaría Callambe la primera cinta de la noche señorita cultura para Tamara Arellano aquí estamos en 5.924 likes se convierte en señorita cultura Tamara Arellano mientras se acerca nuestra querida vicealcaldesa la licenciada Luzmaría Callambe sobre el escenario para seguir la cinta a Tamara Arellano designada en esta noche como señorita cultura muchas felicidades a Tamara designada señorita cultura con 5.924 likes el apoyo el apoyo de todos los movimientos a la inserio de la creada para Tamara y yo creo que todas también tuvieron una excelente votación Luzo porque han sido muy aplaudidas muy queridas a través de las redes sociales nuestra muchísimas 11 candidatas a reina de balón muchísimas gracias entonces ahí la tenemos frente a ustedes a nuestra flamante señorita cultura y ahora viene la parte importante de las calificaciones por parte del jurado que tenemos en esta importante noche la policía la policía nacional se encuentra presente acá en estos momentos acaba de arribar la policía nacional miembros de la policía se encuentran presentes de diferentes puntos de acá de este salón de la ciudad van a evitar o van a controlar algún tipo de situación que se pueda presentar una diseñadora internacional espectacular gracias a este tremendo jurado de lujo que nos acompaña en esta importante noche señoras y señores gracias a nuestra querida señorita cultura amigos y amigas nosotros esperamos los resultados por parte de la producción del evento para conocer a nuestra nueva soberana a nuestra nueva virreina también por favor el abogado Pablo Rivera Pablo Rivera quien es el que da fe de todos estos resultados difícil labor no abogado complicadísima perfecto señoras y señores a continuación en este preciso momento nosotros nos quedamos gracias querido abogado en esta importante noche señoras y señores atención vamos a nombrar en este momento a la virreina un último nombraremos a la reina es difícil esta labor que ha prestado los votos los míos uno de los eventos de belleza más complicados un vamos a nombrar en este momento atención la virreina del cantón babadoño es la señorita Sibelia se ponía Vera Sánchez y la reina del cantón babadoño abogadoño es manadín llamada maravillosa felicidad manadín a la maravillosa la cantón babadoño que amamos vamos lágrimas lágrimas en este momento lágrimas en este momento lágrimas por parte de ahí está el abrazo lágrimas concejal nirvana torres aquí está la reina y la virreina y el cantón de oro felicidades a Sibelia y felicidades a Madeline espectacular felicidades a todas muchas hermosas candidatas felicidades a ustedes chicas todas las candidatas realmente todas 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 bueno ahí está en estos momentos la reina y mi reina están colocándole ahí está hay lágrimas en este momento lágrimas en estos momentos ahí están lágrimas en este momento por parte de la reina la señorita Rendo María José reina saliente le van a colocar en estos momentos la entrega de la corona y esta importante noche queremos invitar también a la señorita cultura por favor acompáñanos en la parte de adelante la reina la reina de la reina de la reina de hermosísima candidata en que ella conoce muy bien lo que es la necesidad vamos a explicar chicas chicas gracias esta ha sido una jornada muy complicada y difícil en cuanto a votaciones de verdad los resultados solamente por porcentajes mínimos la diferencia entre todas entre cada una de ellas aquí están felicidades a nuestra nueva soberana felicidades a nuestra nueva reina muchas felicidades a madeline de omara rendón herdoíza a nuestra virreina sibelia estafanía vera sánchez y a nuestra señorita cultura tamara quinto y alianni de acuerdo ahí está madeline rendón reina del cantón papoyos y vera la virreina y la señorita cultura también ahí están ya ha sido colocada la corona también por supuesto se les ha entregado los obsequios la cinta hubo lágrimas también por supuesto en la guapa nueva soberana del cantón baba hoyo ahí está la unidad el abrazo también por supuesto como muestra o muestra de la unidad y de la amistad que se ha logrado en esta vamos a escuchar por acá muchas expectativas muy bien estoy muy feliz por los resultados por todo fue una noche muy bonita me lucí creo que lo mejor de mí también y ahí va la felicitación de ellas a sus compañeras a sus compañeras a mi familia y a todas las personas que me conocen y gracias a todos por darme el apoyo que me dieron de verdad los quiero mucho y espero que podamos realizar los sueños que tenemos dentro de nosotros cada uno porque nada es imposible para Dios así como se los dije muchas gracias este año quizás no fue el tuyo pero quizás el próximo no sabemos o qué claro que sí se vienen muchos proyectos porque no necesito una corona para poder ayudar a las personas que yo realmente necesito ayudar y quiero ayudar con todo mi corazón ¿qué te pareció la elección de hoy de Madeline que fue ya del ex de reina? me parece que es una muy buena elección ella es una reina habla muy bien modela muy bien y eso me tiene feliz con esta imagen de nuestras hermosas representantes candidatas reinas señorita cultura nos le pedimos gracias muy bien bueno seguimos avanzando vamos por acá gracias a todos y que todos ustedes en su actuar las reacciones y las palabras también por supuesto de la nueva reina del cantón Babaoyo vamos a escuchar las palabras de ella de acá luego de haber luego de haber sido bueno vamos a la tarde abordarla a esta joven bueno alcalde se ha desarrollado acá con éxito este evento Babaoyo tiene nueva reina en una jornada bastante particular sin embargo destacar la organización de acá bueno si hay un hay un jurado bastante importante gente que conoce este tema y han elegido pues a la representante baboyense y luego cuando termina el evento pues todo se ve su tranquilidad satisfacción más allá de lo propio de cada quien pero en todo caso se ha hecho un buen evento un buen trabajo por parte del comité organizador ¿qué es lo que más destaca usted acá? perdón lo que más se destaca acá el día de hoy bueno precisamente la forma en como se respetaron los niveles de de bioseguridad la la tranquilidad como ha sido acogida por parte de cada uno de los familiares representantes de las diferentes candidatas y eso es sumamente motivante alcalde un gran reto este evento pero finalmente con éxito se desarrolló sí es un gran reto se presentó un gran reto por todas las cosas que suceden las que estamos viviendo pero afortunadamente y gracias a Dios se llevó de la mejor manera y ha sido satisfactorio y aceptado por parte de cada quien de los representantes de cada una de las candidatas alcalde todo el mundo se pregunta ¿qué va a pasar este 27 de mayo? ¿qué va a haber por parte de la alcaldía? bueno vamos a seguir con el tema de los temas virtuales no podemos otra vez volcarnos a hacer eventos masivos o presenciales así que vamos a mantenernos con este tema que viva Babaoyo perfecto bueno muy bien estaban las reacciones del alcalde del cantón Babaoyo Carlos Germa vamos a avanzar por acá vamos a avanzar por acá a ver si podemos abordarla bueno vamos a tratar de abordar vamos a ver cuáles son las primeras impresiones las primeras impresiones de parte de la reina del cantón Babaoyo vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de ella luego de que se haya hecho ya con la corona a la reina a reina de Babaoyo vamos a tratar de conversar con ella por supuesto acá están en estos momentos en estos momentos están bueno están tomándose las últimas fotografías pero ya vamos a abordarlas para platicar con ella respecto a bueno la bueno respecto a este evento que se ha cumplido ya el día de hoy acá bueno ahí está bueno ahí está la unidad también las felicitaciones por parte de la señorita Oleas este también por supuesto la unidad da cuenta de la unidad de todo lo que se ha vivido acá no ha habido alborotos no hubo reclamos no hubo discusiones no hubo pleitos no hubo desmanes todo se ha desarrollado con mucha altura si en realidad todo se ha desarrollado con mucha altura y pues bueno se dio una despedida que está contentísima la van a felicitar se van a tomar fotos con ella si por supuesto nos encantó el mensaje que ella tiene esperemos yo le deseo las mejores vibras ahora en su reinado y esperemos que cumpla cada una de las cosas que hay seguimos luchando por acá para mí muy bien ganado ese reinado la felicito mucho a Madeline muestra de unidades sin duda obviamente ¿dónde? muestra de unidad entre ustedes con buen llamo siempre desde el principio fuimos muy unidas muy unidas si tuviera que elegir a la señorita amistad ¿quién sería? ella mismo porque es súper amiera bueno vamos a tratar de conversar un poquito con la opinión de ella y ya vamos a esperar que se termine tomando la gráfica para poder ya platicar de manera definitiva a ver cuáles serán sus impresiones sus reacciones posterior por supuesto vamos a escuchar acá las declaraciones ya de Madeline bueno contenta después de este resultado ¿te esperabas obtener la corona el día de hoy? buenas noches todas las esperábamos buenas noches claro que sí todos estábamos esperando la corona todos estábamos comprometidos y también nos esforzamos bastante puedo puedo quedarme tranquila porque yo di 100% siempre me encomendé a Dios estuve orando muchísimo le pedí a mi papá también que me apoye en este día y que me apoye en esta noche les puedo decir que hicimos muchísimas amigas toditas nos llevamos muy bien y de aquí a trabajar bastante de verdad simplemente di lo mejor Madeline tu mensaje fue muy emotivo sabemos que tú tuviste algunas limitaciones en tu infancia y que ese fue justamente el comienzo de este acertamen ¿verdad? claro que sí lo que sucede es que cuando uno no palpa las necesidades al 100% no se sabe cómo salir de aquellas entonces las pasé las viví y quisiera que no se vuelva a repetir en ninguno de los niños en ninguno de los adolescentes quisiera también poder aliviar y aplacar bastantes problemas y conflictos y como psicóloga clínica egresada de verdad que me encanta muchísimo este camino viable para poder ayudar a bastantes jóvenes para poder ayudar a bastantes niños desde ese punto la salud mental es sumamente importante porque sin salud mental no podemos ejercer ningún cargo ¿te esperabas esta designación esta noche? no me la esperaba no me la esperaba porque estaba compitiendo con bastantes chicas muy guapas y sumamente inteligentes pero como lo digo esto me encomendé a Dios bueno ¿qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste tu nombre como la nueva soberana? vimos muchas lágrimas de emoción pero ¿qué pasó por tu cabeza? ¿qué momento se te vino a la mente? que gracias que lo que está para ti está para ti si Dios lo decide eso es lo que puedo decir ¿estabas decidida que ibas a participar de pronto este año o tal vez en algún momento pensaba con varios años anteriores que iba a salir pero no me animaba al 100% entonces luego mi amiga me dice Madeline ¿vas a salir para el reino de Babaoyo? sí esta vez sí voy a salir estaba con todas las energías y con toda la motivación del mundo el público también se cautivó por tu voz ¿vas a cantar en algún evento? claro que sí eso está dispuesto ahí hay que solamente ustedes me dirán y yo ahorita mismo adelante vamos vamos a cantar esto una canción movidita no te asombre si te digo lo que fuiste un ingrado con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor como dice y pensar que me adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi bueno aquí ya vas a encender la fiesta ahora sí ¿quién te acompañó hoy? me acompañó mi hermana me acompañó la persona que me estaba arreglando que más allá de toda esa asesoría y más allá de todo eran los ánimos era esa confianza y esa seguridad que me daban antes de salir definitivamente les agradezco bastantísimo a mis compañeros a mi familia que me está viendo de verdad le agradezco a mis compañeros de la universidad mis colegas psicólogos les agradezco en lugar de donde yo trabajo también me estuvieron apoyando me decían los mejores de los éxitos y yo estoy 100% agradecida a trabajar a celebrar entonces a celebrar claro que sí con todas mis amigas porque ya les dije que por favor no se me retiren porque tenemos que seguirnos tomando fotos tenemos que seguir disfrutando y siempre manteniendo la mezcla una última cosa de parte de acá de nosotros lejos o más allá de pronto cuando hay muchas personas que intentan ocultar sus raíces de dónde vienen cómo han sido su infancia para algunos es muestra de vergüenza tal vez mostrar la necesidad o las dificultades que tuviste a lo mejor en tu nilla sin embargo lejos de hacer eso tú más bien lo recalcas acá para de alguna manera proyectar de eso aprendemos de eso está hecha la vida de todas las cosas que estamos experimentando eso es lo que nosotros nos llevamos y gracias a todas las necesidades porque siempre se lo agradezco a Dios gracias a todas esas dificultades es lo que tengo ahora aquí en la cabeza es ahora toda la experiencia y todo ese aprendizaje que me he llevado y no me arrepiento de nada porque si no no hubiera aprendido no hubiera tenido toda la escuela el triunfo se lo dedico a mi papá que está ahorita en el cielo 23 de junio cumpleaños de fallecido y yo también cumplo años de vida para mí esa es una señal simplemente para seguir luchando por todo lo que él inculcó en mi niñez así que a mi papito se lo deseo Miguel Rendón de acuerdo muchísimas gracias ahí estaban las reacciones de Madeline Rendón Madeline Rendón las reacciones muy emotivas por supuesto de parte de ella y bueno por acá también está la hermana por acá está la hermana de la reina señores por acá está la hermana de la reina ¿qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste el nombre de tu hermana como la reina de Baboya? te puedo comentar algo mi querido Nilo mientras me encontraba detrás del camerino porque no quise hacer presencia acá solamente encomendé a Dios todo este proceso que estaba atravesando mi hermana en esta ocasión lo pude vivir muy de cerca con ella pude poderla asesorar en lo que podía y cuando escuché su nombre solamente pegué la mirada en el cielo y dije ganamos ¿lloraste? lloré claro que sí estoy muy emocionada estoy muy emocionada le doy las gracias a todos nuestros amigos a todas nuestras amigas que nos han dado el apoyo a la familia en Mata de Cacao aprovecho para darle el agradecimiento a nuestro querido amigo Iván Holguín Moquique que desde Mocache nos estuvo apoyando 100% y créanlo que este es un triunfo para todas les puedo dar una vivencia yo pude acompañar a todas las candidatas en el recorrido en las sesiones de fotos y siempre le ponía el lado alegre a todo este proceso como lo decía la ex reina saliente que hubiese querido que en alguna otra ocasión en algún otro año se hubiera podido efectuar de esta manera pero siempre dándole el mejor de los éxitos a las chicas al menos con Madeline que ahora está como candidata le mencionamos a cada una de ellas que una se llevará a la corona y si en este caso no hubiese sido Madeline estábamos dispuestas a trabajar con quien quede como reina electa tenemos muchos proyectos vamos por esa fundación que ya estamos finalizando ya está en la puertita del horno y van a ser partícipes todas las candidatas porque en esta ocasión queremos representar la humildad y la solidaridad porque vamos a trabajar desde todos los rincones Angie ¿algún sacrificio que hayan hecho ustedes para estar aquí esta noche? más allá del sacrificio económico como lo pudieron evidenciar nosotros somos una familia bastante humilde que muchas veces hemos sido de una u otra manera denigradas por la clase social o a lo que nos dedicamos fue el tiempo fue el amor fue la entrega fue una tarde sentada mientras almorzábamos en mi casa con mi hermana y decidimos que iba a participar y dijimos pues sí está muy bien vas a recibir todo nuestro apoyo ella tiene el apoyo siempre mío mi mamá que está en casa mis hermanas mi hija siempre apoyándonos desde acá yo tuve que hacerme cargo y andar en todos los correcorres soy la hermana mayor y estoy muy contenta de verdad gracias a todos los medios de comunicación que siempre han estado dispuestos a apoyar y sé que quieren el bienestar para el cantón baboyo y la provincia de los ríos y también una de las noches más hermosas de tu vida imagina claro que sí somos una familia muy unida te cuento siempre en cada proyecto que nos proponemos nosotras cuando yo estuve en el tema político hace poco ellas siempre estuvieron ahí siempre estuvieron con las mejores de las vibras con el mejor de los consejos muy contenta que tenemos para mañana encebollado batista para mañana tenemos un enlace en vivo donde le vamos a contar todos los pormenores de cuáles van a ser las cosas en las que vamos a trabajar así es desde mañana vamos a comenzar por esos lugares y por esas personas que siempre se avergüenza de donde vienen hoy triunfó la humildad hoy triunfó la sencillez y la intelectualidad también ¿cuál es la comida favorita de la reina? a ver así como decíamos la multifacética te cuento que ella come de todo pero lo preferido son los cangrejos los crustáceos estamos invitados a la cangrejada de este momento por supuesto todos nuestros queridos amigos de la comunicación que resalto el trabajo de ustedes que están ahí 24-7 vamos a tener sorpresas yo les agradezco a todos y muchas gracias por esta entrevista muchas gracias por el apoyo y a todos nuestros queridos amigos amigos baboyenses y a aquellas chicas que se encuentran ahorita con el gran sueño de querer ser una reina con el gran sueño de ser alguien en la vida de cualquier propósito que puedan tener nunca abandonen sus sueños nunca jamás pongan resistencia por quienes son muestrense tales cuales Dios las trajo al mundo Angie un abrazo enorme que estén bien muchas gracias bueno es todo desde acá señores nosotros cerramos esta transmisión agradeciéndoles a todos ustedes por haber estado pendientes con nosotros en esta jornada saludos cordiales para todos muy buenas noches gracias 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 gracias